Lo que pasó es que esta paritaria, independientemente de la decisión de Nación, pasa a un cuarto intermedio y tenemos que manifestar, lamentablemente, el repudio a una agresión organizada por parte de algún otro sindicato que hemos sido golpeados, a mí me han tirado al suelo y me han golpeado, han sido compañeros, han sido golpeados, hasta con alguno con palo, que bueno, ya estaría la fiscalía llegando y comprobando esa situación. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo no pudo garantizar este nivel de inseguridad y se pasa a un cuarto intermedio para mañana. ¿Los golpes fueron por parte de la gente de UDOCVA? Fueron golpes, no llegué a identificar, pero sí fueron golpes de un grupo de UDOCVA, me dicen acá, que estaban ahí ya desde temprano, organizadamente, seleccionando a los que íbamos entrando, a quién golpeaban y a quién no. Y bueno, me golpearon, sí. ¿Cuál es la posición de UDOCVA con respecto a la paritaria y a esta agresión que recibió acá la compañera? Bueno, repudiamos la agresión que le hicieron a la compañera y queremos aclarar que también fueron golpeadas las compañeras de UDA de Quilmes. Entonces, esto no puede seguir con un gremio que nos maneje de esta manera. Miguel Díaz dijo que lo hizo adrede, usted lo hizo adrede para dilatar la paritaria. No, a ver, perdón, repetime la pregunta, no te escuché, disculpa. Miguel Díaz dijo que usted lo hizo adrede a esta denuncia. No, mirá, la verdad que si hay algo que me caracteriza es no andar por el suelo, excepto que me tiren como me tiraron los compañeros. Es más, estoy con la frente bien alta defendiendo lo que tenemos que defender y muy seguro de lo que hacemos ante todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que podemos tener diferencias. Es más, dentro del frente gremial, que somos cinco, vaya si tenemos diferencias. Pero tenemos la sabiduría suficiente para entender que la unidad está en la lucha. Y así lo vamos a seguir sosteniendo. Lo que no se puede, lo que no se puede, son cuestiones que se la tendrían que preguntar a estas personas realmente. ¿Quién dijo que el frente gremial siempre está... Mirá, yo te voy a decir una cosa. En nombre del frente gremial y de FEB particularmente, te voy a decir que nosotros hablamos por nuestros compañeros, hablamos por FEB, hablamos por UDA, hablamos por Suteba, hablamos por AMET y hablamos por Sadov. Lo que tenga que preguntar y darán las explicaciones a la denuncia que se ha hecho en Fiscalía son los señores que estaban en la puerta. ¿Cómo se hace para tomar una discusión en estas condiciones mañana? Con la voluntad de que tenemos que trabajar y mantener todo el esfuerzo y toda la disposición para llevarle lo mejor a los docentes. No sé si lo lograremos, pero sí los docentes de la provincia de Buenos Aires estamos dispuestos a dar una lucha contundente ante esta situación que estamos viviendo, digo, de idas y vueltas, de negociaciones que se cierran, que no se cierran y el gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrá que en algún momento realmente realizar la propuesta. Ya podemos definir que 5 y 6 en determinación con todo el arco gremial nacional, también nosotros vamos a adherir al paro de 5 y 6. ¿Han cerrado la paritaria nacional? ¿Cuál fue la idea de hoy reunirse con respecto a acá? Lo que han manifestado acá los representantes del gobierno, del Ministerio del Trabajo es que en estas condiciones, por este tipo de cesión atípica y patoteril, no se podía cesionar. ¿Van a pedir hacer la paritaria separados por un lado del frente? No, no, creo que debemos ser lo suficientemente inteligentes para solamente luchar para llevarle la mejor respuesta a nuestros docentes, no para ser los partícipes de viejas rencillas que no se pueden solucionar, no saben, no pueden, en otro lado y la tiran acá y sobre todo en mi persona. ¿No hubo ningún tipo de propuesta entonces por parte del gobierno? No, no, la pasa a cuarto intermedio para mañana.